de la mañana. Once cuatro de la mañana, muy buenos días, ¿Cómo están queridas amigas, amigos? Qué gusto saludarlos, este día ya cálido en Guadalajara, Jalisco, espero que en las zonas en donde ustedes viven, también esté menos frío, sobre todo al norte de Estados Unidos, al sur de Canadá, que estaban teniendo temperaturas terribles, tengo entendido que estaban hasta menos cincuenta grados, espero que de verdad el calorcito humano que les podamos mandar chique su corazón un poquito, y que el clima poco a poco vaya cambiando, ya se acerca para México y para el mundo la primavera, esperemos que de veras cada día nuestros jardines retoñen más esos brotes verdes preciosos, que las flores abran sus capullos, sus calis, las hojas estén más fuertes, y recuerden, si ustedes tienen por ahí hormigas y las quieren destruir, no se vayan con estos polvitos que nada más contaminan y nos dejan en la nariz olores horribles, váyanse con algo que el ingeniero Sedano y Ale Sedano, que si tienen ustedes dudas, búsquelos en internet, de verdad se los digo, los van a atender con muchísimo gusto si les dicen que hablan de parte de Radio Mujer, bueno pues acuérdense que se llama trompa, así, acuérdense del elefante, trompa de elefante, bueno, no es de elefante, la trompa, y esto se lo ponen en su jardín, en el caminito de las hormigas, ellos se llevan estos como churritos, y con esto tienen para que desaparezcan las hormigas, que se acaban en una noche, todo un arbusto, toda la planta, entonces no queremos eso, las cuidamos tanto todo el año, apenas las estamos viendo surgir, y de repente si la vecina tiene hormigas, pues vienen a nuestra, a nuestro jardín y se acaban todas nuestras plantas, ese es el primer consejo del día, de de la canasta a tu mesa, para que si tienes en tu jardín o en tus macetas, estas hierbas aromáticas, albahaca, tomillo, lo que tengas, lo que tengas, si lo tienes bien cuidado, pues que se preserve, que se conserve para poder todos los días con tijera, no con la mano, con tijera, y la tijera limpia, cortar exactamente la porción que necesitamos, para que esté bonita nuestra planta, y recuerden que la albahaca, cuando tiene las florecitas, hay que cortarla, y no las tiren, nosotros podemos extenderlas en nuestro zacatito, ahí donde está nuestra maceta en la tierra, para que las semillitas vuelvan a fertilizar nuestra tierra, y tengamos la albahaca más fuerte, tengamos más planta, esté más linda, o si no, la secamos, y luego, en estos tiempos en que a veces se seca la albahaca, bueno, pues ahí tenemos semillitas listas para poderlas, las podemos otra vez plantar, y que vuelvan a surgir. Vamos ahora a saludar a Toñito, a Charo, a Jessy, a César, muchísimas gracias a nuestro gran equipo, y tenemos hoy una invitada maravillosa, que respeto y quiero muchísimo, ella es Lupita de Méndez, le doy la más cordial bienvenida, querida amiga, ¿cómo estás? Pues muy bien, estrenando aquí programa, muy contenta. Qué bueno, Lupita, me da tanto gusto que estés con nosotros, porque bueno, si de alguien aprendí en la vida, es de ti, y qué bueno que volvamos otra vez a estar juntas en este caminar, como siempre de la mano, y qué nos vas a compartir el día de hoy. Pues mira, una capirotada muy, muy de la época, pero una capirotada diferente, una capirotada blanca. Me encanta, déjame nada más tomar mi pluma, aquí ando rápidamente, porque de eso que llegué, ya sabes, barriendo, no barriendo, trapeando más bien, pero ya estoy lista, adelante con los ingredientes. Mira, vamos a necesitar seis bolillos rebanados y tostados, yo a mí me gusta tostados en el horno, para que no tengan grasa. Seis bolillos rebanados y tostados. Y luego tres rebanadas de piña fresca en cuadritos. Tres rebanadas de piña fresca en cuadros. Una taza de jitomate picado sin semilla. Una taza de jitomate picado sin semilla. Una cucharada de cal, de la cal que usan en la construcción. Ajá. Disuelta en dos tazas de agua. Disuelta en dos. Una raja de canela como de diez centímetros. Diez centímetros de canela. Dos litros de agua. Sí. Dos. Dos litros de agua. Luego dos tazas de azúcar. Dos tazas de azúcar. Sí. Y doscientos cincuenta gramos de piloncillo. Piloncillo. Perfecto. Muy bien. Una lata de leche condensada. Una lata de leche condensada. Sí. Cincuenta gramos de pasitas picadas. Cincuenta gramos de pasas picadas. Una taza de almendras picadas. Una taza de almendras picadas. Y una taza de nuez picada. Una taza de nuez picada. Y lo que no debe de faltar que son ocho tortillas guisadas. Y ocho tortillas guisadas. ¿Verdad? Bueno, esos son. Repetimos. Por favor, sí. Seis bolillos rebanados y tostados. Tres rebanadas de piña fresca picada en cuadritos. Una taza de jitomate picado sin semillas en cuadritos. Una cucharada de cal disuelta en dos tazas de agua. Una raja de canela como de diez centímetros. Dos litros de agua. Dos tazas de azúcar. Doscientos cincuenta gramos de piloncillo. Una lata de leche condensada. Cincuenta gramos de pasitas picadas. Y una taza de almendras picadas. Y una taza de nuez picada. Y ocho tortillas guisadas. Muy bien. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, el procedimiento vamos a poner en la cal que está disuelta en las dos tazas de agua. Vamos a colocar a curtir la piña y el jitomate. Más o menos una hora. Y luego lo vamos a enjuagar muy bien y lo reservamos. Se va a poner a hacer un jarabe en un utensilio con la raja de canela, los dos litros de agua, las dos tazas de azúcar y los doscientos cincuenta gramos de piloncillo. Los vamos a poner a hervir a que esté a punto de jarabe. Más o menos treinta minutos que a fuego máximo. Y ya que esté hecho el jarabe, ahí agregamos la piña y el jitomate ya bien enjuagados. Ok. A que se cocine en unos diez minutos. Entonces. Y ya vamos a proceder al armado. En el fondo de nuestro utensilio vamos a colocar las tortillas y luego vamos a poner por capas. Yo divido el pan en tres, para hacer tres capas de pan. Pones capas de pan y luego le vas a poner pasitas, almendra, nuez y algo de la fruta que está en el jarabe. El pan va a ir remojado en el jarabe y luego le vamos a poner leche condensada. Viene la segunda capa de pan que está remojado en el jarabe, igual le ponemos fruta, pasitas, nuez y leche condensada y ponemos la tercera capa de pan a terminar con fruta, nuez, almendras, las tacitas y todo y luego ya le ponemos leche condensada. Para terminar así. La tapas y la metes, la puedes meter o al microondas unos cinco minutos, la tapas con plástico o la tapas con aluminio y la metes a hornear. Es como para que se integre todo, ¿verdad? Sí. Ok. Y al horno a ciento ochenta grados centígrados sería? ¿Valde? Al horno a ciento ochenta grados centígrados. Sí, al horno a ciento ochenta grados o al microondas unos cinco minutos. Perfectamente. También la puedes hacer sobre tu estufa en estos utensilios que hay que es como que horneas sobre tu estufa. Sí. Ahora. Se queda muy bien. Entonces, bueno, para rectificar, los bolillos los rebanamos, los vamos a tostar en el horno para no abusar de la grasa porque ya tenemos muchas calorías con el dulce. Las tres rebanadas de piña fresca y la taza de jitomate cubeteado la vamos a poner en la cucharada de cal disuelta previamente en las dos tazas de agua y esto va a curtir, lo dejamos como una hora, después lo colamos, lo enjuagamos muy bien y ya lo tenemos listo. Lo vamos y luego hacemos un jarabe con el agua, el azúcar, el piloncillo, la canela. Lo que no me quedó muy claro, Lupita, perdón, ahí ponemos la fruta también para que se cocine o no, la piña y el jitomate. Ya que está a punto de jarabe, agregas la piña y el jitomate a que se cocinen unos cinco o diez minutitos. Ah, ok, perfecto, gracias. Y eso, pero eso es muy bueno porque hace que ni se desbarate el jitomate ni la piña. Sí, sí. Cinco minutitos añadir la piña y el jitomate. Y luego ya, pues es como tú nos bien nos explicaste, el armado y tener luego ya el horno listo y esta capirotada me supongo que se come fría, ¿verdad? O se puede comer temblada. Mira, como guste. Perfectamente. Vamos a ir a un corte, invitamos a nuestra querida chef Lupita de Méndez a que se quede con nosotros y nos comparta otra rica receta de capirotada. Ahora que estamos en cuaresma, no se vayan, quédense, estamos de la canasta a tu mesa para que comas delicioso. Volvemos. 11.20, gracias por estar escuchándonos. Comunícate, 3122-1190-3647-1883, los teléfonos de cabina. Acuérdate que tenemos una voz muy amable. Jessy está en las líneas telefónicas 018007275420, el alada sin costo. Y por supuesto en el WhatsApp 333-822-3208 para ti. Síguenos, por favor, en Facebook, Mujer del Sexto Sentido, en Twitter, de la canasta a tu mesa. Y estamos en las redes sociales. Si entras a nuestra página, www.radiomujer.com.mx, vas a entrar a la sala de chat de la canasta a tu mesa. Y estoy platicando con Celia, con Moni. Y muchísimas gracias a las dos, a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchaban en la tarde, que no pueden escucharnos en la mañana, que están buscando los programas en YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los colaboradores, todos nosotros les agradecemos esta atención, esta delicadeza de su parte. Y como siempre, ya saben que los queremos muchísimo. Y bueno, vamos a seguir con nuestra queridísima chef invitada, Lupita de Méndez, que nos está dando recetas de caricatura. Ahora les iba a decir decapirotada, pero mientras que hacemos de nuevo el enlace, les comento. Sara nos pregunta, ¿las tortillas van abajo o arriba? Van abajo, Sara, ¿para qué? Para que no se pegue, porque tenemos mucha cantidad de azúcar. Y la tortilla, de alguna manera, te ayuda a que no se pegue y que tú la puedas levantar perfectamente. A lo mejor la tortilla se te pega un poquito, pero no lo que es ya el bolillo en sí. Y estas van pasadas por aceite en la antigüedad, en la antigüedad, digo, en tiempos de mi abuela, pues las pasaban por manteca de cerdo, ¿no? Y bueno, ya retomamos el enlace con nuestra querida Lupita de Méndez. Lupita, muchísimas gracias por quedarte con nosotros. Sí. Te preguntan, y bueno, ya más o menos escuchaste que explicaba lo de las tortillas, que decían, ¿van abajo, van arriba, van pasadas por aceite, por manteca? No, van abajo. Yo sí las paso por aceite para que no se desbaraten, pero así, como una sustadita nomás. Sí, sí, nada más así. Y bueno, ¿nos vas a compartir otra rica receta de capirotada? Ah, bueno, pues mira, les voy a compartir más que nada el jarabe de la pobre. Ok. Que a mí me fascina. Ok. Son seis jitomates. Seis jitomates. Una cebolla grande. Una cebolla grande. Una raja de canela de 10 centímetros. Cuatro clavos. Sí. Y medio kilo de piloncillo. Sí. Y dos litros de agua. Dos litros de agua. Todo eso yo lo pongo a hervir. Muy bien, hasta que el jitomate casi se desbarate y la cebolla. ¿El jitomate y la cebolla los pones enteros? No, los parto por mitad. Ok. Y ya lo que vamos a hacer después es a retirar el clavo nada más y la canela y licuó todo. Ok. Todo junto a hervir. Sí. Y luego retirar. El clavo y la canela ya lo licuó todo. Y licuar. Y ya te queda un jarabe muy, muy bueno. Y eso yo más o menos es para seis polillos, rebanados y tostados. Igual unas seis tortillas para el fondo del utensilio. Ajá. Sí. ¿Verdad? Y es el igual, el pan lo vas a remojar en ese jarabe. Muy bien remojado. Y lo vas a colocar y ahí nada más le vas a esparcir pasitas y queso añejo. Entre capa y capa. Ajá. ¿Verdad? Sí. Generoso queso añejo. Y otra vez la capa de pan bien remojado y queso añejo. Sí. Ah, ya que terminas de colocar todo el pan yo le vacío el jarabe que restó arriba. ¿Lo cuelas o así lo dejas tal cual? No, no, no. Yo lo dejo así de un terminado rústico. Es un postre rústico. Sí. De cuchara. Y no te encuentras la cebolla entera que es desagradable. Y el jitomate así licuadito ya le da mucho cuerpo al jarabe. Sí, también es cierto. ¿Verdad? Pasa así que eso cotija pues todo bañadito y también la metes al horno o si es en cazuela de estas de acero quirúrgico sobre la estufa. Sí, es bueno calentarlo todo ya sea al horno o sobre la estufa para que todo, todo como que se uniforme, se distribuya bien y se mezclen los sabores. Perfectamente. Yo utilizo siempre bolillos salados. Que tienen más consistencia, más fuerza, que nos aguanta más. Ya ahora con el tiempo, por ejemplo, las personas que tienen personas, este, familiares, ancianitos o algo, lo puedes hacer hasta con pan de caja tostado, ¿eh? Para que sea más agradable a ellos comerlo. Sí, más fácil, más suavecito. Ya le vas buscando, sí. Claro. Pues Lupita, muchísimas gracias porque nos has dado dos muy buenas opciones para las personas, sobre todo los tapatíos, que sí sabemos de este jarabe, como tú le llamas de pobres, pero que nuestras abuelas, yo me acuerdo mi abuelita Chabelita, alteña de corazón, de nacimiento, hacía la capirotada con jitomate, cebolla, clavo y todo eso. Y nosotros le hacíamos cara de fuchi, si veíamos cómo le hacía, porque decíamos, le pone cebolla y jitomate, pero cuando no nos dábamos cuenta que no la comíamos, pues deliciosa, la verdad. Bueno, y hay que saber que la cebolla tiene muchísimo azúcar. Sí, es dulce, carameliza muy bien. Entonces, no hagamos el fuchi, prueben estos jarabes, prueben estas capirotadas que nos ha dado Lupita y seguramente les van a encantar. Lupita, ¿dónde podemos encontrarte? Treinta y uno, veintiuno, sesenta y tres, treinta y cinco. Sesenta y tres, treinta y cinco, treinta y uno, veintiuno, sesenta y tres, treinta y cinco, por la mañana, con Ana María. Con Ana María, sí. Ahí preguntan por las recetas, te agradezco muchísimo, como siempre, que nos acompañes en el viaje y ya sabes que te quiero mucho. Muchas gracias, Leti, pues un abrazo a ti y a todos nosotros por este nuevo programa. Muchísimas gracias, Lupita, un beso a la familia y al doctor. Sí, hasta luego. Gracias. Y nosotros seguimos aquí, si tienes alguna duda de las capirotadas, llámame y las volvemos a explicar con mucho gusto. Bueno, Sara, espero que haya quedado así súper clara la duda que tenías. Las tortillas son como una protección, sea que la hagas en cazuela de barro, que lo hagas en un refractario. En un refractario a lo mejor no sería tan necesario porque no le llega la flama tan directa. Pero siempre es como una necesidad, vamos a decir, de la cocina de las abuelas, el poner esta tortilla pasada por aceite, aceite calientito, obviamente, para que fuera como una protección. Es como cuando tú pones mantequilla y harina en un molde de pastel, haz de cuenta que viene a fungir la tortilla pasada por aceite guisadita como esta parte de protección. Y luego ya la armas. Y sí, es muy importante recordarles que todo el jarabito hay que ponérselo a la capirotada para que se embeba muy bien y esté lo suficientemente dulcecita. Luego, Dolores Rodríguez nos pregunta, ¿el pesto de perejil se refrigera o se mantiene a temperatura ambiente? No, hay que refrigerarlo. Recuerden que tenemos perejil que se va a ir deteriorando con el tiempo. Entonces, hay que refrigerarlo y te llega a durar. Yo tengo un aderezo de perejil en casa que tiene aproximadamente tres semanas y está perfectamente, pero hay que refrigerarlo. Luego, como pueden ser, acuérdense que las vinagretas son salsas emulsionadas inestables en frío. Simplemente hay que menearlas un poquito, batirlas un poquito y ya vuelven a emulsionarse, las hervimos y no le hace que se separen de nuevo. Cuando son muy pesados, como el caso a veces de los pestos, que son muy pesados, no pasa esto, pero el pesto te dura menos. El pesto hay que utilizarlo porque se enrancian los frutos secos, hay que utilizarlo a la brevedad. Esto podría ser en tres, cuatro días, una semana como máximo, porque estás hablando de un aceite de oliva que lo vas a refrigerar, no le va a pasar nada. Estás hablando de un queso parmesano que no le va a pasar nada en el refrigerador, pero como ya licuaste los aceites naturales y ya se rompieron las cadenas, los enlaces de los frutos secos, piñón, nuez, almendra, lo que le hayas puesto, cacahuate, ahí sí necesitamos refrigerar. Ok, entonces, bueno, ya te contesté. Muchísimas gracias, gracias, Jessy. Bernardita Torres nos pregunta cuántos jitomates son. Bueno, para el jarabe de pobre, como dice Lupita, son seis jitomates, una cebolla grande, una raja de 10 centímetros de canela, cuatro clavos, medio kilo de piloncillo y dos litros de agua. Y ahorita te digo, de la otra receta, ahorita te la busco, nada más déjame comentarles que tenemos un servicio social y me gustaría, sí, que por favor nos ayuden. Se solicita sangre B positivo para el hospital, para la paciente, perdón, Nuria Marul, que está en el hospital Puerta de Hierro. Me imagino que es el hospital Puerta de Hierro de Andares, no me lo aclaran, pero igual si ustedes tienen la gentileza de llamar, ahí les pueden decir. Es para, hace seis semanas que está en terapia intensiva, están solicitando sangre. Llega el momento en que la familia, los amigos, ya no podemos, de repente uno dice, ya donamos todo sangre, no podemos donar hasta cierto tiempo. Y entonces, ¿a quién recurrimos? Recurrimos a las personas generosas como ustedes, recurrimos a la gente que escucha estos en los medios de comunicación, estos SOS, estos llamados de auxilio. Y seguro estoy que más de alguna persona que tenga este tipo de sangre o que sepa de alguien que tenga este tipo de sangre puede hacernos el favor. La paciente, el paciente es, perdón, la paciente es Nuria Marul y vamos al 333-1900-261 a llamar. Vamos a un corte, regresamos. El pechamel o salsa blanca es una salsa madre, de las primeras que te enseñan en cocina y que te va a servir para base de otras muchas preparaciones. Le añades crema, le añades quesos, le añades jugos, le añades mil cosas, vinos, etc. Y van cambiando de nombre y te sirve para enriquecer pastas, pescado, carnes, mariscos, etc. Pero hay una base que es universal para hacer una salsa bechamel. Necesitamos hacer un roux o una roux o un... cada quien lo maneja de diferente nombre, pero es un roux. Este roux necesitamos para hacerlo espesito, que tenga consistencia, 60 gramos de mantequilla. Y 60 gramos de harina, misma cantidad. Cuando nosotros en este programa y en otros muchos de cocina les manejamos por cucharadas, es por facilitarles la vida porque sabemos que muchísimas amas de casa y amos de casa o personas enamoradas de la cocina no tienen báscula. Mi primera recomendación y consejo siempre ha sido que si vamos a utilizar cuchara para cocinar, sea cuchara medidora. Porque no es lo mismo una cuchara medidora que una cuchara cafetera. Incluso no es lo mismo las cucharas cafeteras del año de la cachetada, de las que utilizaba mi abuela, que yo recuerdo que eran pesadas, muy hondas, a las cucharas que hoy podría yo tener en casa. Si me explico, entonces hay un mundo de diferencia. Una cuchara medidora profesional tiene en el mango de la cuchara los mililitros y los gramos que en medidas rasas te está proporcionando, digamos, en general, porque obviamente cada ingrediente pesa diferente. Si yo te pongo en una cucharada grenetina, a lo mejor no pesa lo mismo que la harina y no pesa lo mismo el azúcar glas que el azúcar moscavado, etc. Entonces, un aproximado sería el darte cucharadas para estandarizar a todas nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas con medidas que fueran más seguidas y más fáciles de entender y poner en práctica en la receta de cocina. Pero lo ideal sería que tuviéramos una báscula y hoy que hay tanta modernidad y que la realidad es que no son caras, que con 300 pesos tienes una buena báscula digital y a lo mejor hasta menos, que te mide hasta un gramo, dos gramos y tres gramos adelante. Y si quisiéramos medir en mililitros pequeños, pues una báscula de joyero estaría ideal. Bueno, para hacer una salsa bechamel necesitamos, para un litro de salsa bechamel, necesitamos 60 gramos de mantequilla sin sal, obviamente, y 60 gramos de harina. ¿Cómo lo hacemos? En una cazuela ponemos la mantequilla a derretir sin dejar que se queme. Añadimos la harina cernida para evitar tener más grumos en una salsa que de por sí se nos va a hacer grumos, si no la sabemos batir. Y vamos a añadir el líquido, que en este caso va a ser un litro de leche o cuatro tazas de leche, que va a estar a temperatura ambiente, de preferencia. Y vamos a batir con un batidor de globo. Una vez que la mantequilla se derritió, añado la harina y doy tiempo suficiente para que la harina se vuelva dorada claro. O puedo querer un roux oscuro y dejar que se vuelva un oro oscuro. Esto va a depender de dos, cuatro o hasta seis minutos cocinando sin dejar que se queme. Es importante tener siempre a la mano una pala de madera para que en los bordes de mi cazuela yo pueda mover y esa harina que se queda pegada o esa mantequilla y harina que se queda pegada la pueda yo despegar e integrarla a mi salsa. Voy a añadir la leche de a poco para ir espesando esta salsa bechamel. Y por lo regular acostumbramos en todo el mundo, en la cocina francesa que es la madre de las cocinas y quien puso digamos como las cartas sobre la mesa de las bases para que todas las cocinas uniformáramos los criterios de las salsas que es un apartado importantísimo en cualquier cocina, sobre todo cuando es una cocina profesional y pusiéramos sal, pimienta blanca si no queremos los tropiecitos negros de la pimienta negra y un poquito, un toquecito de nuez moscada. Y con eso tienes una salsa bechamel o salsa blanca como también se le conoce que es la reina de las salsas madres en este apartado de salsas blancas. Ahora, si yo lo que quiero es una salsa más ligera, en vez de poner 60 gramos de mantequilla y 60 gramos de harina, voy a poner 40 gramos de mantequilla y 40 gramos de harina. Y tengo una salsa que va a correr más por mi plato, va a ser más untable, que si la voy a utilizar para una pasta está perfecta porque no voy a tener un masacote porque carbohidrato y carbohidrato y con la cocción que le voy a dar, si yo pusiera una bechamel con una pasta al 60-60 me quedaría demasiado espeso, voy a servir el espagueti y se va a quedar parado. Sin embargo, si yo hago una salsa más ligera, me atrevería a sugerirte, a menos que tú opines lo contrario, que bajaría yo a 30 y 30 para tener un atolito ligero que con el sarteñar o el hervor que le dé, la cocción que le dé a la pasta, me quede una pasta untuosa que no me haga demasiado espesa mi crema. ¿Para qué? Para que cuando yo ponga la pasta, ojo, estoy hablando de la pasta en sí, si lo acompañas con pescado utilizaría 40-40 o si quiero hacer unas empanadas y rellenarlas con una crema pastelera, hasta le subiría a 70 gramos, 70 gramos, por ejemplo, de fécula de maíz. Esto sería otra cosa, pero quiero abrir tu mentalidad y tu imaginación a que más o menos entendamos el concepto de las salsas en esto del espesor que quiero, para qué lo requiero, qué es lo que voy a bañar o con qué voy a acompañar. ¿Ok? Bien. Ahora, me voy a los chiles. En Estados Unidos hay un chile que lo conocen ustedes como el chileanaheim. Pueden utilizarlo. Es un chile muy parecido o no me consta porque desconozco, no lo he visto. Siempre digo, voy a buscar ingredientes, a ver cómo les llaman ahí. Pero bueno, yo traje este libro, que es un libro de ingredientes, y dice Guindilla Nuevo México. Emparentada con la guindilla anaheim, el sabor de esta guindilla de múltiples usos es un valioso componente de las salsas de chile suave a medio fuerte. Y es parecidísimo, o les diría que igual, al chile mirasol, al chile nopalero, al chile que nosotros utilizamos como chilacate también conocido, que es la pregunta que la señora me hacía, la señora Mariela. Hay un chile, que es el chile guajillo, más delgadito, pero cualquier chile rojo, liso, liso, fíjense bien, que sea liso, brillante, nos puede servir para dar color. Y en este caso lo que hacemos es que los hidratamos y de preferencia retiramos, o si molemos, colamos, porque la pulpa es muy fuerte o la fibra es muy dura. A veces la sentimos mucho en boca, entonces por lo regular colamos. O podemos, cuando queremos una salsa muy tersa, remojarlos en agua caliente y con una cuchara podemos retirar la carnita del chile y nos queda bastante sabroso. Esto, César nos está haciendo favor de hacer un close-up ahorita de los chiles. Los voy a ir tomando, pero los voy a depositar para que César lo esté haciendo. Este chilito redondito, muy bonito, es el chile cascabel, lo oyen ustedes, si alcanza a oír, parecen cascabelitos, es el chile cascabel, este chile más gordito, que es como, es un poblano ya seco, es el chile ancho y este chile es el chile pasilla, que es más picoso o tiene más picor que el chile ancho. Ambos dan mucho sabor a las salsas, acompañados con chocolate, con especias, con cacahuate, con chile, chilpotle, también dan un color y sabor fenomenal a todas nuestras salsas. Entonces, cuando ustedes escuchen chilacate, mirasol, guajillo, nopalero, acuérdense, para no hacernos como mucho, mucha mortificación, de poder utilizar chiles rojos, secos, pero lisos, que sean lisos, no arrugaditos, y con eso vamos a tener un caldillo colorado y de muy buen sabor. Si lo queremos picante, añadimos ya otro tipo de chiles. Espero haber contestado sus dudas, vamos a ir un corte y regresamos con mucho más consejos de la canasta del mercado, fabuloso y maravilloso de la naturaleza, hacia la mesa de todas nuestras familias, que queremos comer sano y queremos comer rico. Soy Leti Orozco de Huerta y estás aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Volvemos. 11.49, estamos de regreso y te preguntaría, ¿el amor tiene sentido? ¿Para ti enamorarte vale la pena? ¿Vivir realmente con sentido, con nuestro sentido sapleno valdría el que vayas una mañana y escuches y realmente nos retroalimentemos de tantas cosas lindas que nos pueden ayudar a crecer? Yo creo que sí. Y Radio Mujer, muy consciente de que todos los seres humanos necesitamos a veces el apapacho, a veces un buen sacudidón, pues estamos haciendo este esfuerzo para que el sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el salón de eventos de la Expo Guadalajara, aquí en Avenida María Notero y Avenida Las Rosas, en donde como siempre la entrada es libre y de preferencia te pedimos no traer niños para que nuestros conferencistas se sientan también con la confianza y tranquilidad de poder esplayarse y expresar sus conferencias, a veces que son específicamente para adolescentes, adultos o para adultos, bueno, no porque sean triple X ni nada de eso, pero sí no con contenido específicamente para niños pequeños. Entonces, te invitamos, los invitamos a todos, ayúdenos a pasar la voz para que nuestras conferencias, nuestros eventos sigan siendo el éxito que ustedes merecen. Amor con sentido y va a estar nada más ni nada menos que nuestra queridísima doctora Alicia Soltero, que tú la escuchas en un momentito más en este programa Dentro de Ti Fabuloso. Mal queridas o el mal de amores con Blanca Mercado, también una, bueno, ¿qué les digo? Bellísima, bellísima persona, conductora del programa El Diván, conciencia del amor, la amante interna con Rolando Peña, él es sexólogo y conductor del programa Más de Uno, un querido compañero también, el de la voz, que me encanta cada que dice el de la voz, diferencias en las parejas, encuentro y desencuentro con mis ex compañeros muy chiqueados y muy queridos por mí también, Gaby Maldonado y José Luis Samarripa, conductores desde tu mirada y el amor no duele, la violencia en la relación de pareja con Claudia Salas, ella es directora de Igualdad, Desarrollo y Adelanto AC. Como ven, muy completo para todos los gustos, para todas las personas que digan, es que yo tengo este problema, es que yo quisiera aprender de esto, ahí estamos siempre tratando de hacer un evento redondo, te esperamos, aparte en tu calendario, sábado 7 de marzo y vamos con sus dudas. La señora Pina, felicidades al programa, saludos y éxito, la salsa bechamel, muchas gracias, nos dice, la salsa con chamel es bechamel, acuérdense, bésame, bésame mucho, de Consuelito Velázquez, me va a decir Toño, Leti, por favor, no cantes, sí, eso, voy a hacer caso. Es bechamel, va con fécula de maíz o harina, no, va con harina. Yo les comentaba de fécula de maíz, como el hecho de que muchas salsas, por ejemplo, o cremas, como la crema pastelera, que la hacemos con fécula de maíz, cuando queremos hacer para un empanadas, un relleno, etc., tengamos la misma idea, nos sirva la misma base. Es nada más por eso que les hice el comentario. Y María Guadalupe Corona nos pide repetir la salsa. Ok, para una salsa espesa, 60 gramos de mantequilla, 60 gramos de harina por litro de leche. Para una ligera, 40 gramos de harina, 40 gramos de mantequilla por litro de leche. Ok, Laura Plasencia, ¿Qué necesito hacer para que el pan de elote esponje? Bueno, no sé cuál sea tu receta y cuál sea tu procedimiento, pero tenemos dos ayudadotas que te pueden servir. La primera, el elote, conscientemente, es un grano pesado. Si tú estás teniendo un gran porcentaje de elote en tu receta, huevos, mantequilla, sea azúcar o sea salado, no lo sé, entonces tenemos una pasta pesada. El oyejo del elote, obviamente, va a tender a irse al fondo o te va a hacer algo compacto. Podemos utilizar polvo de hornear o bicarbonato, que en este caso me voy más por el polvo de hornear, pero podemos también ayudar a tu mezcla con el huevo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí hay de dos sopas. O puedes batir los huevos completos a punto listón, que es batirlos con globo hasta que espongen, o bien batir tus claras a punto de nieve o si tienes azúcar, porque es una torta dulce, batirlas a punto de turrón y una vez que tengas tu mezcla ya licuada o ya batida, depende de la batidora o como sea, que me supongo que la vas a licuar, en un bowl vaciar tu mezcla de la licuadora, que ya tiene el elote, el azúcar, perdón, el azúcar, una parte la pusimos en las claras, las yemas, lo que le vayas a poner y con una pala envolver las claras. Y entonces, la ayuda del poquito polvo de hornear y la ayuda del aire que atrapamos en las claras va a hacer que tu torta de elote levante más o al menos quede muy sabrosa en el paladar y no quede pesada ni densa. Espero que te ayuden estos tips que te estoy dando. Graciela Muñoz, yo la harina la adoro en seco, en una cazuela de barro y después la integro con la leche. Graciela, muy buen tip, no es un roux como tal, porque es un roux, pero digamos, si vamos a ser como muy puntillosos en la cocina, en la alta cocina, aquí te estaría faltando la mantequilla, no tienes el sabor como redondo de lo que es la salsa bechamel, tienes una leche, digamos, espesa, pero no tienes una bechamel, pero es una muy buena opción para quitarte grasas. Te felicito, es una buena opción. Rosa Elena Suárez, ¿dónde puedo comprar el aceite de semilla de calabaza? Pues puedes comprarlo en una tienda delicatessen, que hay muchas en Guadalajara, o no sé de dónde nos estés hablando. Puedes comprarla también en los supermercados, fíjate, porque cada día más los supermercados, gracias a que nosotros exigimos en las cajas, no exigir de exigir en fea forma, sino que cuando nos preguntan algo que le hizo falta, ahí es donde debemos decir, sí, no encontré esto, no encontré esto, no encontré esto, y entonces la gente, los encargados de las tiendas, bueno, pues están diciendo, oye, en un mes cuatro señoras buscaron aceite de pepita de calabaza, pues vamos a tener aunque sea cinco botellitas. ¿Por qué? Porque son las cinco señoras que vienen a hacer el súper y seguramente se lo van a llevar. Entonces, bueno, pues de nosotros depende que donde vamos a hacer nuestro supermercado tengan los productos que yo quiero. Entonces, ahí, en tiendas naturistas también lo puedes encontrar. Bernardita Torres, ¿cuántos jitomates son? Te había comentado, Bernardita, que en la segunda receta eran seis jitomates, en la primera receta de capirotada es una taza de jitomate cubeteado. Se llama jitomate cubeteado al jitomate que no tiene semillas. El jitomate que tiene la piel, que lo partimos a la mitad, le retiramos las semillas y lo cortamos en cubitos, lo llamamos, obviamente, jitomate cubeteado. Al jitomate que lo ponemos a pochar 30, 40 segundos, dependiendo del tamaño, en agua, a punto de ebullición y luego lo refrescamos, quitándole el pedúnculo y la piel, que lo partimos a la mitad, retiramos semillas también. O sea, un jitomate que le quitamos la piel por acción del agua caliente, que nos ayuda, retiramos semillas y cubeteamos, lo llamamos jitomate con case. Son dos técnicas diferentes. Jitomate cubeteado, crudo, pero sin semillas. Entonces, jitomate con case está casi crudo, nada más lo sumergimos unos segunditos en agua, casi a punto de ebullición para poder retirar la piel o hirviendo, pero para poder retirar la piel y sí retiramos también semillas. Dice Leti Rodríguez Tocallita, los bolillos con que se doran, con manteca o con aceite, y cuánto tiempo, con lo que tú quieras. Se doran también al dorado que tú quieras. Puede ser un dorado profundo, que te queden como muy oscuritos, o un dorado, perdonando repetir la palabra, un dorado dorado, que te queden como amarillitos, ligeros, y eso lo puedes hacer con manteca si quieres un sabor de antaño, o con aceite si quieres menos, o no tener colesterol, en el caso de que un aceite vegetal, pues es un producto del reino vegetal, valga la redundancia, y no tenemos el colesterol de la manteca de cerdo. Pero también podemos dorar en el horno a que se deshidrate y tome color dorado, y es mucho más fácil cuando tenemos nuestros bolillos frescos, los rebanamos, los dejamos secar al sol, y los metemos a hornear. Y ahí no tenemos cero grasa, ni vegetal, ni animal. ¿Qué tenemos? Mucho más salud. Y también van a absorber perfectamente, van a embeberse, van a embeberse, perdón, perfectamente de la miel, sea de piloncillo, sea de una crema pastelera ligera, o de un atolito de leche con azúcar, con canela, con clavos, etc. Hay muchas formas de hacer capirotada. ¿Cuál te gusta a ti? Esa haz, pero creo que las opciones hoy día sí es necesario plantearnos. ¿Puedo hacer algunos cambios en mi receta para comer más sano? Ni te lo cuestiones. Entonces, hazlo. ¿Voy a perder sabor? Yo creo que no. Yo creo que vas a ganar en salud, y el sabor está en el toque de amor que tú le puedas dar a tu receta. Soy Leti Orozco de Huerta. Agradezco profundamente a mi equipo. Agradezco a ti y a todas las personas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, el que se den un tiempo para aprender, para compartir, para disfrutar, y ¿por qué no? Para sonreír. Quédense con la doctora Alicia Soltero en su programa Dentro de Ti. Soy Leticia Orozco, les decía, y como siempre, que Dios los bendiga. Los quiero mucho.